Chip and Dale Rescue Rangers es dirigida por Akiba Shaffer y cuenta la historia de Chip y Dale 30 años después de su éxito televisivo Los Rescatadores, pero que en su momento fue cancelado debido a que Dale quería desencasillarse de ser el tonto segundón de la popular pareja. Pero cuando Monterrey Jack desaparece y todo indicando que podría haber sido secuestrado por un grupo que se dedica a secuestrar caricaturas para hacerlas trabajar en películas bootleg, Chip y Dale tendrán que dejar a lado sus diferencias para así trabajar juntos una vez más como Los Rescatadores. En esta nueva película que fue estrenada directamente a Disney+, cuando vi el tráiler pensé que sería algo que al igual que muchas producciones últimamente apostaría por la nostalgia llenándonos de cameos sin sentido, tal como lo hizo la secuela de Space Jam. Y es que, a pesar de que sí hay un toque de nostalgia y cameos, éstos los hacen en pro de la historia y del chiste, además de no limitarse a usar franquicias solo de Disney, sino de cualquier otro estudio. De hecho, hay una escena donde se involucra Sonic en el que considero es uno de los gags más graciosos que he visto en mucho tiempo. Porque he de decir, Chip y Dale es una gran comedia. Además, no confundamos el hecho de que es una película animada para Disney+, esta película es para los ahora adultos que disfrutábamos de la serie, con un humor negro y a veces grotesco, que solo hemos visto en series de televisión como Padre de Familia o Rick and Morty. Andy Samberg y John Mulaney hacen un excelente trabajo como Chip y Dale, pero además tenemos grandes personajes interpretados por Seth Rogen o J.K. Simmons. En conclusión, Chip and Dale Rescue Rangers es mucho más que un pretexto para recordar la querida serie animada de los noventas, además es una excelente comedia que al menos a mí me hizo reír bastante. Yo por eso, a Chip and Dale Rescue Rangers le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.